Bueno, a ver, la Feria Forestal siempre es un evento emblemático de la provincia ya tradicional y que está en el centro de las expectativas porque, bueno, justamente representa esa actividad tan tradicional y tan importante para la economía como es la de la madera, la forestal en general, digamos, ¿no? En donde siempre estamos insistiendo en que tenemos un gran volumen de madera, tenemos una gran capacidad industrial, tenemos instituciones de tecnología, instituciones de enseñanza, capacidad, y entonces lo que tenemos que hacer es intentar dar un paso más para que nuestra madera podamos venderla más, con más calidad, con más valor agregado. Por eso la provincia está trabajando en programas como el de certificación forestal, estamos trabajando juntamente el Ministerio de Agricultura y Producción, el Ministerio de Ecología, el Ministerio de Industria, el CFI, y también en acciones conjuntas como las que estamos en este momento viviendo, que estamos aquí dando la bienvenida a un grupo de operadores internacionales del mundo de la madera, que están aquí, fueron invitados porque, bueno, justamente son colocadores de madera en el mundo y los hemos invitado para que conozcan nuestra producción, conozcan la calidad de nuestros productos y sobre todo que puedan tener reuniones de negocios con los empresarios misioneros que es lo que van a tener mañana y pasado día. Entonces, bueno, son todos esfuerzos que justamente tienden a que, bueno, esa madre de nuestra producción, que es la madera, tenga cada vez más posibilidad de generación de riqueza para todos los misioneros. ¿Qué es lo que están exigiendo, digamos, este grupo de empresarios que se han mostrado interesados en nuestra producción de madera? Bueno, a ver, recién intercambiando ideas con algunos de ellos de Costa Rica, algún sueco, algún otro de otros países también, Salvador, latinoamericanos, nos hacen referencia, por supuesto, uno de los temas es siempre el costo logístico, la frecuencia también logística, en algún caso la necesidad de tener tratados de libre comercio para mejorar la competitividad. Entonces, bueno, esos son temas que encararemos en negociaciones con el gobierno nacional para que algunas barreras arancelarias que hay para que nuestra producción ingrese, se disminuya. Y por supuesto, también lo que ellos están viendo es no solo productos intermedios, sino cada vez más productos, también con más valor agregado, destinado a fabricantes de muebles y también productos finales destinados a mercados de usuarios finales. ¿Qué elemento diferenciador tendrá esta feria forestal de la anterior edición? No, a ver, sabemos que estamos en un momento difícil para el país y difícil para la industria, pero bueno, las expectativas siempre son altas y cuando los momentos son difíciles, los esfuerzos también hay que ser mayores, digamos, ¿no? Entonces, quizá un elemento diferencial aquí es que el esfuerzo es mayor para poder justamente trabajar más en colocar nuestra producción para que nuestros empresarios crezcan y con ellos su personal y toda la ciudadanía. Por último, me acuerdo que la otra vez hablábamos, usted nos hablaba de un tema de... Bueno, se metió el tema de la madera, de la fábrica de casas de madera, pero había dicho que habían otros productos que también estaban desarrollando. Y yo le quería preguntar, ¿qué otros sectores podemos ver potencial ya, bueno, ya cerrando este año, ¿no? Como para el otro quizá. Bueno, a ver, este año creo que tuvimos un hito que es la fábrica de vivienda de madera que está aquí. Sí, sí, pero bueno, si vos me hablás del sector maderero, creo que la gran cuestión pendiente es, por supuesto, el tema de vivienda dio un paso y se pueden dar otros, pero el gran tema pendiente aquí es dar un gran paso en la venta de muebles industrializados. Las misiones tienen una gran tradición de muebles artesanales, digamos, y algunas pequeñas fábricas de muebles, con algunos casos destacados, como tenemos algunos en Dalén, que están dando un gran paso. Pero bueno, ahí hay un gran campo de crecimiento y nuestra gran meta tiene que ser que en los próximos años podamos estar dando mucho más valor a nuestra producción a través de la calidad y cantidad de muebles terminados que podamos estar vendiendo al país y al exterior. Esta ronda de negocios que organizamos en forma conjunta con el Ministerio de Industria, el CFI y la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, en el marco de la Feria Forestal, dará comienzo mañana. Hoy tuvimos una presentación acá en el Parque Industrial de Posadas, donde los empresarios extranjeros van a visitar la fábrica de casas prefabricadas. Ellos están muy interesados, nosotros para traerlos hicimos un trabajo en forma conjunta con el sector empresario de la provincia, seleccionamos los mercados y la oferta exportable que tiene Misiones. Y en base a ese trabajo y análisis que hicimos, trajimos a estos empresarios que compran nuestros productos, que venden en sus mercados en Colombia, en Costa Rica, en República Dominicana, en El Salvador. Hay uno, el de Colombia, que es una multinacional, que tiene la casa matriz en Suecia. Están, venden a 70 países del mundo, o sea que puede ser una oportunidad única para nuestros empresarios. Se anotaron 28 empresas de Misiones y Corrientes para participar de esta ronda, o sea que va a ser un arduo trabajo esas reuniones que acabamos de terminar de armar para que puedan tener todos nuestros empresarios las entrevistas con estas 7 empresas que vinieron del exterior. A pesar de, digamos, un tiempo de crisis económica, vemos que ha dado buenos resultados el trabajo en conjunto que se está dando, ¿no? El interés que han mostrado los empresarios. ¿Cómo han sido los años anteriores? ¿Has visto que ha generado un cambio este año? Sí. Nosotros hicimos, desde el área de comercio exterior, donde yo pertenezco al Ministerio de Acción Cooperativas y Comercio e Integración, hicimos muchas veces rondas de negocios. La última que habíamos realizado fue en el 2014 del sector forestal, la habíamos hecho en Iguazú, y realmente esta sobrepasó, se duplicó la cantidad de empresas nuestras que se inscribieron. Creo que es un momento con el dólar alto que favorece al comercio exterior, a pesar de la crisis que hay interna, para el comercio exterior es favorable, y es una oportunidad, una ventana que se abre para poder diversificar los mercados de exportación y aumentar las exportaciones de la provincia. Por último, mañana empieza ya la feria forestal. ¿Cuáles son las expectativas? Supongo que nos acompañe el tiempo, ya que eso es muy importante para la visita de la gente. Yo estuve esta mañana, se estaban terminando de armar los estanes, así que supongo que va a ser como todos los años, o el evento más grande que tiene la provincia.